¿Qué tal? Saludos, os damos la bienvenida una jornada más a una ciudad de cultura. Sin más dilación, nos vamos a presentar la amplia oferta de actividades con las que disfrutar en Murcia. ¡Las vemos! Más actividades en nuestra ciudad con motivo del Día Mundial de los Museos. Mañana viernes se presentarán las últimas donaciones al Museo de la Ciudad. Además, habrá un concierto de piano que correrá a cargo de Pedro Valero y Pilar Valero. No faltéis. Y uno de los momentos más esperados por todos llega este sábado con la celebración de la Noche de los Museos. Y es que los museos de Murcia abrirán hasta pasada la medianoche con actividades durante todo el día. Podéis ver los diferentes espectáculos programados en las webs respectivas de los museos, además de eventos.murcia.es. Y el Festival Murcia Tres Culturas es uno de los eventos destacados de la ciudad estos días. Para la jornada de mañana os recomendamos disfrutar de la orquesta andalusí Oshak al Andalus. Aquí se recuerda ese esplendor andalusí donde la música y la poesía eran la mejor materia prima para el desarrollo de la civilización. Podéis disfrutar de este espectáculo en el patio de Santa Clara. Y también para mañana, pero en la Plaza de la Universidad, concierto de Don Kiper. Esta formación se inspira en la música tradicional de Europa del Este, pero también en la música romaní, en la griega y en la música popular turca. Atención con Don Kiper porque, advierto, está siendo la auténtica sensación. Y por su parte, en la Plaza de los Apóstoles, se acoge un espectáculo de Jorge Pardo que escenificará, digamos, una reunión de dos mundos espirituales con la llamada música náhuatl. Os dejamos con una muestra de lo que nos podemos encontrar en la Plaza de los Apóstoles. Bueno, ya veis que no son pocas las actividades con las que disfrutar en Murcia, como os digo, cada día. Nosotros volvemos mañana viernes, 19 de mayo, como siempre, como cada día, para ofreceros estas y muchas más. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.